Te detienes a pensar mientras el tiempo está corriendo Si persigues la victoria, ¿por qué sigues perdiendo? En búsqueda de sueños solo encontré pesadillas Mi mente es un desorden aquí en miles de guerrillas Yo quise volar pero aquí dentro está inundado Con las alas rotas no llegaría a ningún lado Y me dirijo hacia el fondo Cierro los ojos, oscuridad total Mis pensamientos los despojo Me cubro un manto, me quedo en blanco Hay solo un recuerdo en el que ya no pienso tanto El futuro que quería, ya no lo imagino Necesito un cambio ya, un nuevo camino Pero no importan los planes, nada de eso es seguro Si no vives tu presente, ¿cómo tendrás un futuro? Desperté del sueño para ver la vida cruda No hay final feliz, al final solo hay mil dudas Seguía mis sentimientos pero ellos estaban ciegos Terminé perdido y perdiendo el tiempo que ya no tengo Vida reniega, no es como esperaba Estuve a ciegos, esperando nada Pues ahora nada me sirve, solo espero que termine En la oscuridad de este túnel que el camino se ilumine Miles de oportunidades, ninguna fue aprovechada Fueron algunos años invertidos en su falda Y otros pocos cuantos descubriéndome a mí mismo Intentando dejar todos mis recuerdos en un ritmo Miles de engaños, miles de judas Pidieron favores, nunca me dieron su ayuda Este es mi alma, dejada en tinta Son solo fragmentos de la cinta de mi vida Son de 3,26, hoy ya escribí para dormir Intentando descubrir por qué diablos estoy aquí